¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pistola le ha fallado y bueno pues la verdad es que ha sido muy accidentado pero el resultado ha sido muy bueno. Os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Guardo, guardo, guardo ¡Fibre, blanco, blanco! Erick, necesito que pujis Vale, sustitueis-me, me he quedado tres bolas para que se acarrega. Muy guay, tío, un calor de cosas.